Pero sí ponernos de acuerdo en quiénes somos como país, porque efectivamente, como lo dices, somos tan diversos, simplemente, si tomamos solamente la Ciudad de México y la zona conurbada, tú ves una amalgama y una forma de pensar y una forma de actuar y de determinar y de cultura muy diversa. Entonces sí creo que tenemos que repensarnos en la forma que somos y a partir de eso ponernos de acuerdo, porque no veo otra manera en la que podamos salir adelante si no nos ponemos de acuerdo entre muchos y si no formamos muchísimos liderazgos. Y desde luego que los liderazgos a nivel a nivel local, no solamente de los estados, sino me estoy refiriendo de los municipios, es lo que tenemos que empezar a hacer para poder escuchar a la gente de cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, en qué piensan y cómo ven la vida hacia adelante. Creo que no podemos ver la vida solamente desde los que vivimos en la Ciudad de México. Hay mucho más México que no somos nosotros, aunque nos creamos el ombligo del país y creamos que lo que no sucede en la Ciudad de México no sucede. Aunque también es verdad que lo que sucede en la Ciudad de México se impacta de muchas maneras al resto del país.